Perdón y piedad, y yo en recompensa, pecado a pecado, la copa y llenado de la iniquidad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Más allá arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, tu culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad.